¡Hey! ¡Hola, mis niños! Muy, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, ya listos para trabajar y comenzar nuestro tercer día de clases. Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022 y tenemos a nuestro amigo Forky que nos está enseñando el día miércoles, ¿verdad, corazones? Pues bueno, mis niños, vamos a empezar el día de hoy con una gran sonrisa, con gran actitud para tomar nuestras clases, ¿verdad? Aprender mucho y trabajar muy bonito porque ya somos niños más grandes que vamos a pasar a Kinder 2, ¿verdad, corazones? Así que manos, manos a la obra. ¡Excelente, corazones! Y para este paso de lista quiero que me digan bien fuerte qué número vemos en el pizarro. El número 7, ¿verdad? Es el número 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Es el número 7. ¡Excelente, corazones! Así que cuando escuchen su nombre me tendrán que decir 7. Muy bien, comenzamos. Bien, Elías Mariot. Bien, Ainoa. Bien, Fer. Bien, Cami. Bien, Elías Hernández. Bien, Isaac Parro. Bien, Nati. Bien, Miros. Bien, Rodolfo. Bien, Rodolfo. Bien, Santi. Bien, Irán. Muy bien, León. Bien, May. Bien, Locan. Bien, Isaac Barrios. Bien. Bien, Hilda. Bien, y Sebas. Bien, corazones, todos contestaron el número 7. Ya saben, podemos contar hasta el número 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Excelente, corazones! Vamos a hacer nuestra primera actividad del día de hoy, que corresponde al libro de grafomotricidad. Nos vamos a ir a la página 139, y tenemos dos líneas zigzag. 1, 2, zigzag, 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 zoom. Zigzag, 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 zoom. ¡Excelente, corazones! Vamos a trazar nuestras líneas zigzag, con crayola, tomándola de pinzita, con pulgar, índice y cordial. ¡Excelente! Y después vamos a remarcar estas líneas inclinadas, que parecen como una A, ¿verdad? Y en este espacio vamos a tratar de hacerlas nosotros solitos. No pasa nada si no nos queda igual. Hay que intentarlo, mis niños, para ver si sí podemos, ¿verdad? Aquí sus compañeritos lo intentaron y le salió correcto. Muy bien, corazones. ¡Ay, ya se me anda cayendo el libro! ¡Perfecto, mis niños! Pues así terminaríamos nuestra primera actividad del día de hoy. Vámonos con la segunda, que corresponde al manual de Teddy Matemático. Teddy, Teddy, Teddy Matemático. Teddy, Teddy, Teddy Matemático. Y nos vamos a ir a la página 105. Escuchamos y ponemos mucha atención. Dice, número y trazo. El 1, el 2 y el 3 llamaron a la puerta a la vez. Hoy no quiero abrir, dijo el 7 sin salir. Escucha y aprende la rima. Repítela con tu familia y amigos. Remarca los números 7 con colores diferentes. Esta actividad, mis niños, la podemos hacer con colores o colantes. Pero hay que tomarlo de pinzita, con pulgar, índice y cordial para que nos quede bien bonito nuestro número 7. 7, 7, 7, 7, 7. Así que vamos a remarcarnos los números 7 que queden bien bonitos por la línea punteada. Voy a tomar yo mi plumón rojo y voy a remarcarlo. 7, 7, 7, 7. Ok, voy con otro número 7. 7, 7, 7. Excelente, ¿verdad? Voy con otro número 7. 7, 7, 7. Muy bien. Y voy con otro número 7 por acá. Me volteo. 7, 7. Ok, y voy con mi último número 7. 7, 7, 7. Excelente, chicos, terminamos de remarcar nuestro número 7. 7, 7, 7, 7, 7. Muy bien. Y nuestra última actividad del día de hoy, mis niños, corresponde a ver el valor de la perseverancia que están viendo con Miss Yvonne. Así que tendrán que observar el video del valor de Miss Yvonne y en una cartulina ilustrar con tres ejemplos, con dibujos o recortes, tres ejemplos en donde hayas implementado el valor de la perseverancia. ¿Verdad? Puedes dibujar o utilizar recortes, pero tienes que hacerlo en una cartulina, así que pongan mucha atención al video de la perseverancia de Miss Yvonne para que les quede fantástico su actividad. Y para despedirnos el día de hoy, vamos a cantar la canción de Sal Solecito para aprendernos los días de la semana, que son 7. Excelente, 1, 2, 3. Sal Solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 5 días para trabajar y 2 para descansar. Excelente, corazones. Pues nos vemos mañana en nuestra clase. Les mando un beso. Cuídense mucho. Bye, bye.